Buenos días para todos y todas y hoy tenemos un mensaje maravilloso del amado Arcángel Chamuel. El amado Arcángel Chamuel nos invita a conectar su don a través de la mirada compasiva y dentro de esa mirada compasiva ser muy conscientes en lo que elegimos ver. Todo lo que nosotros vemos, sea en una película, sea en un noticiero, sea en una novela, sea en nuestro diario vivir, los paisajes o lugares que elegimos observar, nuestra mente y nuestro cerebro lo toman como una verdad tangible y esa verdad tangible libera cierto tipo de sustancias en nuestro cuerpo físico que hacen que nuestra frecuencia se eleve o se disminuya. Entonces es muy importante que nos alimentemos de imágenes hermosas como atardeceres, amaneceres, que si vamos a ver una película sea algo que nos lleve a reflexionar de una manera positiva, que evitemos ver televisión que tenga guerras, conflictos, muertes, para que nuestro sistema energético pues genere esa armonía, nuestra mente, nuestro cerebro y nuestros ojos compasivos conecte con la esperanza, el creer que si podemos y de esa manera poder alinearnos en frecuencia de luz y amor con todo aquello que deseamos. Entonces los invito a hacer ese ejercicio de hoy, solamente ver cosas maravillosas, lindas y armónicas. Que Dios los bendiga. Chao.